... Bueno, y como les decía al comienzo de nuestro sumario, vamos a entrevistar al presidente de los jóvenes empresarios de Álava, de Ajebas, Álvaro Sarralde. ¿Qué tal estás, Álvaro? ¿Qué tal estás? Muy bien, buenos días. Estamos diciendo que ya estamos con el otoño a vueltas y estamos todos con la mucosidad, la garganta, todos irritados. Ya ha venido el cambio de tiempo, así que ya empezó el invierno de Vitoria. Bueno, ahí está. Bueno, Álvaro, hombre, a ver, como presidente de los jóvenes empresarios, estamos hablando de lo de emprender, no emprender, lo de emprender, no emprender, que decíamos que no es una palabra, un palabra que está ahí metido, pero que en el fondo sois empresarios en toda regla y que me detiene mil amientos con vosotros. ¿Cuántos asociados sois ahora mismo comprendéis Ajebas? Ajebas, a nivel de Álava, estamos en torno a las 300 empresas, jóvenes empresarios, y la verdad que más o menos en torno al 85-90% de los empresarios son pequeñas empresas, lo que llamamos el concepto a nivel español de las pymes. Son empresas de entre 3, 4, 5 trabajadores. Luego sí que tenemos grandes ya más empresas con más trabajadores y que se dedican más al tema industrial, pero como el gran abanico de empresas jóvenes asociadas de Ajebas son sobre todo de servicios. ¿Cómo se afronta, cómo se está afrontando la situación económica en la que estamos viviendo? ¿Cuál es el día a día de las empresas, por ejemplo, de los circulantes, que es el gran problema de los empresarios, en este caso también de los jóvenes empresarios? Yo creo que el gran problema ahora, los aspectos negativos que tenemos de la crisis, sobre todo es la falta de tesorería por parte de las empresas. No hay liquidez, las líneas de crédito por parte de los bancos se han cortado de una manera bastante drástica, casi sin avisar, y eso es lo que ha ocurrido, que entre que los pagos cada vez se demoran más, hay más morosidad, no siempre pactas bien los pagos, o si cuando te pagan, te pagan tarde, y la falta de líneas de crédito se hacen que los piquitos de tesorería en las jóvenes empresas sea bastante importante. Pero bueno, al final, el aspecto positivo que tenemos de los emprendedores, de los jóvenes, pues que somos jóvenes y que sabemos innovarnos, y que sabemos capear el temporal de cualquier manera. Tienes que innovar, tienes que afrontar como te vienen las perspectivas, tanto económicas como de trabajo, pues ante esta nueva situación. Sobre todo eres como un cameleón, vas cambiando de capa según las necesidades y según vaya avanzando. Bueno, fíjate, apuntas una cosa que me parece muy interesante ya, y no iba a llegar tan pronto ahí, pero el tema de los impuestos, es decir, por ejemplo, la propuesta del Partido Popular, esa de demorar el pago del devengo, del IVA, de las facturas aquellas que no se han cobrado, yo creo que es una gran medida en el fondo, porque en el fondo antes tenías, tú facturabas dentro de un trimestre, el cliente te aplazaba el pago por lo que fuera y te lo dejaba a seis meses y para cuando tú recuperas realmente el pago de esa factura, tú ya habías devengado ese IVA Hacienda. Sí, pero bueno, al final eso te viene bien en el primer, segundo, tercer trimestre, pero sabes que al final del año tienes que liquidarlo, sí o sí, te hayan pagado o no te hayan pagado, entonces igual sí que te da cierta flexibilidad a primeros de año, pero sabes que al final del año te hayan pagado o no te hayan pagado, lo tienes que liquidar. Lo que sí que por parte de AGEBAS, bueno, perteneciendo a la Confederación Española de Jóvenes Empresarios, este AGE, hemos reivindicado siempre la tarifa plana de jóvenes empresarios, de jóvenes autónomos, la tarifa plana de 50 euros, que se puso hace un año así por parte del gobierno, sí que planteó durante los seis primeros meses, nosotros lo que planteábamos siempre era una tarifa plana durante al menos dos años, porque cuando tú... Perdona, explica exactamente qué consiste de la tarifa plana, porque yo más o menos lo sé, porque me lo he leído, pero igual los que nos están viendo al otro lado de la pandemia de la televisión no lo saben. Tú cuando emprendes tienes que hacerte autónomo, entonces tú pagas mensualmente una cotización, y ahora está en torno a los 260 euros. Más o menos. Más o menos. Entonces lo que planteábamos era, durante dos años, que ese pago de los 260 euros fuesen de 50, porque vemos que a nivel europeo, como en otros países, como Alemania, no se paga autónomos hasta que no has facturado igual 18.000 euros. En Inglaterra creo que están en torno a las 8 libras, en Holanda están en torno a los 50 euros. Entonces tú ya abres la persena de tu negocio y ya empiezas a tener una serie de gastos fijos, pues es que al final casi se te quitan las ganas de emprender. Pues una de las... Yo creo que fue una de las campañas que hicimos hace dos o tres años, ya iniciada por parte de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios, fue la de una tarifa plana de 50 años para los jóvenes empresarios, y no solo seis meses, sino durante dos años, porque más o menos ves un poco durante ese periodo la viabilidad de tu negocio. Tú es... Yo te digo, porque esto lo leí ayer, y una cosa que me chocó, porque sí que es verdad que las asociaciones de autónomos a nivel nacional, también este, digamos, este aumento también han hecho. Y lo han hecho en el sentido de que... Bueno, además pusieron, cuando vosotros planteaste este tipo de reformas o de medidas, que no solo es esta, porque creo que es un paquete de 10 medidas. Es un paquete, sí, es un paquete también en cuanto también a las cotizaciones de la subida social. Sí, es un paquete de 10 medidas, de 12 medidas que suenan. Que si vas contratando gente, pues que también la repercusión por parte de... El tema familiar también, recuerdo, ¿no? El tema familiar, el impuesto a sociedades que te repercuta en el RPF, son una serie de baterías y medidas que tú propones, pero que cuesta salir, ¿no? En el fondo, vosotros sois emprendedores, sois empresarios, o sea, la parte de emprender, la parte empresarial, y luego también sois autónomos, o sea, tenéis esos tres epígrafes que a mí... Quiero decir que abordáis todo, en el fondo sois el futuro, sois los futuros empresarios, con proyectos, bueno, se entiende de innovación, porque más vais en ese canal, pero yo, hay una cosa, una demanda que hicieron los autónomos, digamos ya, no los jóvenes empresarios, evidentemente, Sí, me imaginaba que sería ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos. En el que se acogieron también a ese paquete de medidas, pero el gobierno como que decía que, bueno, que el autónomo... Y claro, yo cuando lo leí ayer decía, no puede ser, o sea, si en el fondo un joven empresario no deja de ser un autónomo como el autónomo que está reclamando la medida, ¿no? Totalmente, totalmente, al final... No puede ser, ¿qué contradicir? Al final, la palabra emprender, empresario, autónomo, al final, cuando tú vas a iniciar un negocio, tú estás emprendiendo, ¿no? Pero una vez que ya pagas autónomos, ya eres empresario, y una vez que ya contratas a una persona que ya paga sus seguros sociales, ya está, ya eres empresario, ¿no? Entonces, al final, el empresario es autónomo, porque te lo marca la ley, está bajo, no el régimen general, sino el régimen de autónomos, y con esas deficiencias, o esas, pues no lo sé cómo decirte, pues al final el autónomo no tiene esos beneficios que puede tener un trabajador, o un trabajador en régimen general, ¿no? Esas, pues hay muchas reivindicaciones que intentas hacer, porque al final, tú, que pones tu dinero a, que lo pones tu dinero para crear riqueza, crear empleo, y que tú te estás muchas veces hipotecando tu patrimonio personal, pues no sé, pues yo creo que son medidas que, tal como está ahora la situación económica actual, pues deberían ser tenidas en cuenta, ¿no? Si hablamos de la flexibilidad, porque, por ejemplo, en ese choque frontal con el tema de los autónomos, si hablamos de la flexibilidad, quiere decir, si los autónomos, a lo largo de contratar, deberían de tener una cierta flexibilidad más allá de la que pueda tener un empresario normal, es decir, un empresario, no sé, estamos hablando de empresas que puedan facturar millones al año, es decir, yo creo que, bueno, me refiero a que las reformas laborales, que ahora vamos a hablar de esa propuesta también que ahora, o que hoy ha hecho Bruselas, que hace una recomendación a España, no vamos a hablar también de eso al final, pero sí que es verdad que esa flexibilidad que vosotros también demandáis de alguna forma, quiero decir, hay que reformar más, ¿en qué sentido? Quiero decir, viendo las necesidades que vosotros podéis tener en un momento determinado como jóvenes empresarios, porque tú me decías, por ejemplo, no paséis de dos, tres trabajadores, incluso seis al máximo, no es lo mismo, lo decíamos antes, no es un paquete de medidas para empresas que facturen cientos de millones al año, que para empresas que facturan 20 millones o 50 millones al año o 30 millones al año, tienen ocho trabajadores, ¿no? Claro, eso sobre todo está claro, porque al final una empresa grande que pueda tener 100, 150, 200 trabajadores, que una persona se te ponga de baja, te puede afectar, pues, uno entre 200, pero en una empresa que tenga cinco o seis trabajadores que una persona se te ponga de baja, estás hablando de un 15 o un 20% de productividad, ¿no?, del día a día, ¿no? Entonces, pues, yo creo que en cuanto también a la firma de convenios colectivos, además, yo creo que sí que habría que haber flexibilidad o cada, no individualmente que cada empresa firme su convenio, ¿no?, a su gusto y de manera individual, ¿no?, pero sí que poner en un paquete, pues, todas estas empresas de servicios, tema de comercio, que al final las reivindicaciones son siempre las mismas, ¿no?, entonces, sí que yo creo que no es conveniente ni tener 200.000 convenios, sino ir regularizándolos en cuanto a grandes empresas para temas del convenio de metal, pues convenio de metal. Pero que no es así ahora mismo, ¿no? ¿Qué? Ahora no es así. Y algo que tengas 6, que tengas 20, que tengas 300.000, entonces, pues es una de las cosas en las que estamos intentando ver que no es lógico, que no es lógico que una empresa, eso, de 10 trabajadores, tenga las mismas exigencias que una trabajadora, de una empresa de 1.000. Cuando, en cuanto a temas de productividad, de gastos, de seguros, es que no, es que te mata que, por ejemplo, una empresa pequeñita, de repente, te coja una persona, una baja, y es que te hace polvo, te hace polvo, ¿no? Y no puedes luchar, hombre, porque si se acoge la baja, por necesidades. Pero, bueno, está claro que... En el sentido de vosotros, ¿qué podréis proponer o qué habéis propuesto? Pues... Desde la conferencia, además, entiendo, de jóvenes empresarios, también nacional, porque sé que hay algunas propuestas. Sí, hombre, sí se ha puesto, joder, se ha puesto, sobre todo, el tema de la flexibilidad en cuanto a la contratación, ¿no? También en cuanto al tema de los... Y la pregunta ahora por la flexibilidad de la contratación. En cuanto a la flexibilidad también al despido, ¿no? Pues, joder, que no es... Pues, igual no es éticamente, o no cómo explicarlo, que para las personas que digan, joder, que no indemnices cuando despidas, pues no, pues sí, pero tener un poco, joder, que una joven empresa, que de repente tengas que cerrar tu actividad, que tengas que liquidar y que tengas que pagar a los trabajadores, igual ya, pues, vas a contratar todo tu patrimonio personal cuando tú has puesto todo el empeño y todo tu patrimonio para sacar adelante un negocio, ¿no? Yo optaría, sobre todo, por una flexibilidad en cuanto a la contratación. No sé si reducir, porque igual no está bien visto en cuanto a la... Cuando tú despides, pero al final, más que despedir, como tú estás igual haciendo contratos o por obra, además, pues no lo sé. Yo sí que optaría por... Tampoco los mini-jobs, ¿no? Porque yo creo que al final no son propuestas muy buenas ni que puedan hacer más productiva una empresa, ¿no? Pero sí que facilitar los costes en cuanto a seguros sociales sí que llegaría a una facilidad, sobre todo para las jóvenes empresas, que si tienes que contratar a una persona que igual te cuesta 1.000, 1.200 euros, tienes un coste de seguridad social de 300 o 400 euros, que si se rebaja, pues, eso lo puedes producir en, yo qué sé, en otro área de tu empresa, en investigación, o más marketing o en internacionalización, ¿no? Es decir, yo, cuando habláis de flexibilizar en el mercado del contrato laboral, tengo que hablar... Muchos de vosotros sois hijos de obreros, de gente que ha estado trabajando... Sí, por cuenta ajena, está claro. Por cuenta ajena. ¿No chocáis un poco con la filosofía de lo que habéis vivido en vuestra casa y las reivindicaciones que vuestros padres han ido perdiendo? Porque han ido perdiendo derechos, ¿eh? O sea, esto está claro, ¿eh? Eso está. O sea, ¿no choca un poco vuestra filosofía del concepto de empresario con la de, por ejemplo, los EITAS que han estado trabajando? ¿Y cómo lo vivís? ¿Cómo lo encajáis? Hombre, al final los tiempos también hay que evolucionar, ¿no? Entonces los tiempos cambian igual y también, joder, las crisis que han podido vivir ellos a la que actualmente estamos viviendo nosotros, porque para la generación del 75-85, que es la que nos movemos en cuanto a los jóvenes empresarios, entre los que tenemos de 30 a 40 años, pues esta para nosotros es nuestra primera gran crisis, ¿no? Es una crisis que llevamos desde el año 2007, llevamos para siete años, ¿no? Que cuando se han vivido las antiguas crisis, pues podríamos hablar, igual hablas con tus padres, además, pues en los años 70, en los años 80, en el año 90, pues han sido crisis que como mucho han durado un año o dos años, pero esta ya va camino de siete y no sabemos cuándo va a terminar, ¿no? Que es complicado, al final es otra manera de entender las cosas, yo creo que la evolución, estamos en el 2014, camino del 2015, y la evolución social y la manera de ver las cosas no es lo mismo que en el año 1970, ¿no? Igual en el año 70, pues había más agrupación en cuanto a obrero, porque igual no había tanto emprendimiento, o eran grandes empresas con grandes empresarios, y no había ese sector, como quien dice, de comercio, servicios, que está ahora fluyendo, ¿no? Eso es por las necesidades de muchas personas, de muchos empresarios, que lo que estamos viendo ahora en AGEBAS, que lo que está creciendo es el tema del autoempleo, ¿no? Porque las grandes empresas lo que vemos es que cuando estás cerrando un departamento como puede ser de marketing o de publicidad o de investigación y desarrollo, ¿qué hacen? Pues que las personas que han sido, que les han echado, que les han quitado de ese puesto de trabajo lo que han hecho ha sido pues emprender, ¿no? Porque dicen, yo sé de un tema, yo sé que lo puedo hacer por mí mismo, ¿y qué voy a hacer? Pues me voy a poner como autónomo, ¿no? Entonces al final, pues esa creación de autónomo, que igual necesitas una persona, vas contratando, pues al final es la evolución de esas pequeñas empresas que son de servicios que antes, igual en los años 70, 80, no había. ¿Cuál es la relación que tenéis en AGEBAS con las instituciones? Con diputación, ayuntamiento y gobierno, es decir, cuando vais a cerrar convenios, como el que habéis cerrado recientemente este año con diputación, o cuando vais, como hace también el año pasado, cerraste por este año también. ¿Cuál es la percepción que tenéis de esa percepción? O sea, ¿os recortan como a todo el mundo, no os mantienen...? Últimamente nos están manteniendo los convenios, yo creo que son pequeños convenios, porque el de diputación estamos hablando de 25.000 euros, creo que es, el de ayuntamiento 30.000, y luego tenemos un convenio con el gobierno vasco, que es con la ANVIDE, que tenemos un programa de autoempleo, pero lo que valoran de nosotros, sobre todo porque AGEBAS lleva ya 20 años ya, valoran el servicio que hacemos nosotros, sobre todo para los jóvenes, para el tema de la creación de empresa. En eso nosotros llevamos 20 años, yo creo que si vas a hacer creación de jóvenes, empresas, pues lo más lógico que vengas a AGEBAS, si vas a firmar un convenio colectivo, igual te vayas a patronal, o si quieres internacionalizar vas a la cámara. ¿Qué tenemos lo bueno de AGEBAS? Pues que el trato personal de cada joven emprendedor, que viene con una idea, nosotros la asesoramos gratuitamente, y le decimos si es viable o no un proyecto. Entonces, esa labor que se ha ido desarrollando durante los últimos 20, 25 años que lleva País Vasco, pues es lo que las instituciones como es Diputación, Ayuntamiento y Gobierno Vasco valoran y ven que en estos momentos de crisis, pues es una pata más, una gente más que pueden ayudar a la creación de empleo y a la generación de riqueza. Cuando ves los presupuestos este año del Ayuntamiento, aquí estuvo Miguel Gárnica hace muy poquito, y estamos hablando de la propuesta desde el Departamento de Promoción Económica para entrar a negociar de alguna forma los presupuestos de 2015. Hay una cosa que a mí me chocó mucho, que yo quería contestarla contigo, ¿qué opinión te merece? Dice el Ayuntamiento que impulsará para el 2015 una nueva iniciativa, y la llama el Cheque Emprender, perdón, Emprender, Cheque Emprender, no sé si lo sabes. No, todavía no lo conozco. El Cheque Emprender que consiste en que cerca de 40 empresas se van a beneficiar anualmente de 1.500 euros para la creación e instalación del semillero de iniciativas privadas. 1.500 euros anuales a 40 empresas. Yo pregunto, ¿con 1.500 euros anuales se puede emprender una empresa? Todo lo que se ayuda es... No es semillero, ¿eh? No es semillero, vale, es un semillero privado, pero yo es que vi la cifra... Es complicado, es complicado. 1.500 euros para 40, o sea, es decir, a 40 individuos, personas que tengan una idea, una iniciativa empresarial en Vitoria, y quieren ir al semillero privado, le van a dar 1.500 euros. Bueno, te da para casi, más o menos, para alquiler durante seis meses. Más o menos... Bueno, el alquiler es barato, ¿eh? Sí, pero nosotros tenemos, nosotros en el semillero que tenemos de Ajebas, es barato, pero porque también... Ah, luego quiero preguntarte sobre el virtual, el semillero virtual, ¿eh? Porque al final, nuestro semillero, al final, lo que busca son espacios reducidos. Un empresario, al principio, con 20 metros cuadrados es más que suficiente. Yo, cuando empecé mi actividad allá por el 2004, empecé una oficina de 27 metros cuadrados y estabas metiendo 5 o 6 personas, ¿no? Al final, la posibilidad que te da Ajebas, y en este caso también, igual el ayuntamiento, a la hora de... Más que subvencionar, es ayudar, ¿no? Nosotros no queremos a las subvenciones, creemos más en los programas y en los convenios conjuntos y en el trabajo conjunto, tanto de instituciones como empresa, ¿no? Pues te viene bien, pues, para iniciar durante 6 meses y que digas, pues mira, del alquiler durante estos 6 meses no me voy a hacer un poco caso, porque tengo esta pequeña ayuda, pero al final, cuando lanzas tu idea, al final, tú no necesitas 100 metros, hombre, no seas de que seas un comercio o necesites una industria ya con un pabellón, pero para una empresa de servicios con 3, 4, 5 personas, en 20 metros o en 22 metros cuadrados lo haces, ¿no? Lo bueno de los semilleros, que te hacen que están bien porque puedes compartimentar espacios y hacer núcleos espacios más reducidos, no tienes por qué ir a locales como del ámbito ya privado y demás que igual no encuentras menos de 80 o 100 metros cuadrados, ¿no? Y que ya el alquiler se te sube casi al doble o al triple, ¿no? Pero fíjate, 1.500 euros anuales, ¿eh? Es poco, ¿no? Pero bueno, también hay otros programas en su día. Bueno, tenéis convenio. Yo tengo aquí el convenio, un convenio que vais a firmar con el gobierno, perdón, con los convenios, pero esto es para este año, para el 2015, que están dentro del presupuesto. Y bueno, quiero decir que no está puesta la partida porque no me la pasaron, pero sí que está, bueno, pues estáis dentro del capítulo. Del convenio, que no sé si mantendréis el año pasado. Depende de los presupuestos, al final cómo se tendrán que poner de acuerdo con las... Pero se habrán dicho ya, ¿no? Álvaro, se habrán dicho, el año que viene nos mantenemos, ¿no? Sí, porque al final te suelen mantener el convenio. Entonces, pero en ese convenio lo que hacemos son muchas acciones. Eso te voy a decir, yo, específicame, con ese convenio, ¿qué es lo que tenéis en mente o qué hacéis con ese dinero? ¿Con ese dinero? Sí. ¿Dónde lo destináis? Una gran parte va a asesoramiento. Eso es lo principal del convenio. Una tercera parte de ese convenio va a asesoramiento. Al final, nosotros tenemos un trabajo diario de nuestro staff técnico que se dedica a tratar gente que va por la asociación con su proyectabilidad. Y entonces tú le vas dando pautas, le vas ayudando, le dices, mira, tienes aquí este ejemplo, mira tu idea, o vas bien por aquí, o sí. O también, es duro decirlo, pero si te va una persona que quiere montarse a una peluquería y le dices, joder, pues, ¿estás segura que quieres montar una peluquería? ¿Dónde la quieres montar? ¿Has visto las peluquerías que puede ir a ver alrededor? Pues bueno, es duro a veces decirlo, pero al final les tienes que abrir los ojos. Sí, que hay negocios que no son viables y hay que decirlo. Y luego tenemos otra partida, que sí que tenemos un programa que se llama Surekin, que son para empresas asociadas de AGEBAS que no están emprendiendo, sino que ya tienen una vida ya de entre 3 y 5 años. ¿Qué pasa? Que más o menos cuando ya has dado ese salto, ya decir, joder, ya más o menos la empresa va bien. Pero ¿qué pasa? Que luego necesitas, tienes unas deficiencias igual que durante los primeros 3 años has tirado hacia adelante para poner bien tu negocio, para instalarte y demás, pero dices, joder, le tengo que dar una vuelta. Pues dices, joder, pues igual, este es un programita que sirve bien porque las deficiencias que tienes de marketing, de publicidad, de páginas web 2.0, o temas fiscales, o temas comerciales, pues son un programa que nos sirve, que con pequeñas empresas asociadas a AGEBAS te ayudan a esos jóvenes empresarios, bueno, jóvenes, sí, son los jóvenes empresarios, porque tienen su actividad de 3 a 5 años, pues para potenciar esas áreas que durante, que en tu empresa, pues no están bien, o que no están cubiertas, y tienes que, que son... Espérate, en una década de vista hay más de 3.500 peticiones, o sea, en este último, digamos, terreno, en estos últimos 3 años, ¿cuál ha sido proporcionalmente a estos últimos 10? Es decir, porque ha sido, te lo pregunto porque en la situación de crisis entiendo que habrá descendido, pero proporcionalmente, ¿qué número está? Las consultas, mira, las consultas tengo las del año 2013, que se cerraron ya, el año pasado tuvimos consultas, creo que fueron 950 consultas, presenciales fueron 250, el resto fueron online, porque hay, a nivel nacional, hay una plataforma que se llama Gimpulsa, que se trabaja desde Vitoria con la Confederación Española de Juevenes Empresarios, que tú, que te metes ahí, entonces tú más... Sí, he visto los pasos, que son vales ventanillas, se van entrando, se lo estuve viendo ayer, muy interesante, por cierto. Y entonces, pues, en Álava, de todas esas consultas, al final se, se trabajaron, creo que fueron 85 o 95, planes de viabilidad, y se crearon 24 empresas. ¿24 empresas de 85? De 85. Bueno, que es decir, en el fondo estamos hablando que de, digamos... De mil consultas... De mil consultas... Se ha llegado 25, 25 empresas creadas, 24 en el año pasado. Que son viables, que vosotros habéis proyectado como viables. Hemos decidido que son viables, sí, sí, claro, claro. Al final, en el camino de esas 24 hasta las 95, que se ha trabajado, pues han quedado 70 en el camino. Cuando... De esas 24, ¿cuáles, una vez que son viables, cuáles son los caminos por los que les guiáis a ellas? O sea, ¿cuáles son los interpacios a los que les vais, digamos, ayudando para acabar? Una vez que vienen a Jebas, lo primero, vemos la idea, lo trabaja el staff técnico, y entonces, las dudas que les surgen, ¿qué tipo de sociedad hago? ¿Qué tipo de financiación tengo? Estamos hablando de la parte jurídica. La parte jurídica, fiscal. Claro, y entonces tenemos unos asesores de la propia Jebas, pues que se dedican, pues que les das una cita, y en una hora, hora y media, o dos horas, el tiempo que sea necesario, pues el asesor está con el autónomo, o bueno, con el emprendedor, que es emprendedor ahora, que ahora sí que realmente es emprendedor, y entonces trabaja el aspecto de qué tipo de sociedad crear. Viene una sociedad civil, viene una sociedad limitada, una sociedad limitada laboral, una cooperativa, que se está poniendo ahora últimamente de moda, o una SL, o... Una SUL, que está muy de moda las SUL, ¿no? Está claro. Entonces, pues bueno, pues una vez que ya más o menos tienes la idea, ya has creado, pues el siguiente paso es el tema de la financiación, ¿no? Pues ahí tenemos a Cuchabán, que pues estamos con un convenio que firmamos anualmente, y lo bueno que tenemos es que tenemos una persona específica, que es un asesor propio de nuestro convenio de AGEBAS con Cuchabán, y entonces es la persona que... a quien mandamos, pues para ver si puede conseguir financiación, ¿no? ¿Conseguís créditos blandos? Es complicado, es complicado. Nosotros, eh... el tema de la financiación, y eso que... que ahora los tipos de interés están muy bajos y demás, pero yo creo que falta un poco, un arreón por parte de los bancos para poder dar crédito. ¿Cuál es la necesidad que tenéis en ese sentido? Quiero decir, ¿creéis que... porque esta es la clave, quiero decir, al final es lo que... Hemos empezado la entrevista hablando del circulante, al final... Quiero decir, si tenemos un apalancamiento porque no tenemos circulante, tenemos un problema. Claro. Y al final nos encontramos con que nuestro mercado, por mucho que lo queramos abrir y por mucha imaginación que tengamos y por mucho que tengamos ideas grandiosas... si no hay financiación, si no hay dinero, si no circula el dinero por parte de los bancos, es inviable. La remuneración del BCE en ese sentido es buena. Sí, porque han bajado los tipos de interés al 0,05%, han comprado los bonos, les han dado inyección de dinero a los bancos para... y es lo que hablaba el otro día con una persona que dice, no, no, si es que ahora una de las obligaciones por parte de las direcciones de un banco, decía, es que nos han dicho que empecemos a dar ya financiación, y dice, joder, pues a ver si realmente se ve y si es palpable, ¿no? Eso también se palpa también con... yo lo que veía, en los últimos meses el consumo también había aumentado, pero yo creo que ha sido llegar el verano, igual las noticias no han sido las más óptimas, yo creo que la gente ha vuelto a retraerse y ha bajado el consumo enormemente, ¿no? Entonces, no lo sé, si baja el consumo también los bancos igual dicen, joder, igual tampoco damos tanto, no damos dinero, no lo sé. Tenemos una perspectiva de un cara un poco, no negra, pero muy, en cuanto al 2015, un poco, con unas perspectivas que no, que no, no iban a ser las previsibles, ¿no? Aunque luego dicen los datos macros que va a ir creciendo, que se crea en un 0,7, igual va a haber un crecimiento del 1,1, pero bueno, al final, el día a día de las jóvenes empresas se ve que les falta el tema de la liquidez y de los picos de tesorería son importantes. ¿Cómo ves, cómo ves, y vamos acabando ya, pero me interesaría mucho saber tu opinión, como joven empresario que eres, España siempre se le ha criticado dejarse marchar a grandes, a grandes, digamos, científicos, por poner el nombre. Allá nos enteramos que cinco científicos del Centro de Investigación Oncológica, cinco, van a ser despedidos en el próximo verano y son los que han inventado, o lo han despedido, no han inventado, han descubierto unas proteínas que detectan el cáncer mil veces más rápidamente que las que tenemos hasta ahora y se van a ir a la calle porque el gobierno de España no los va a financiar y son chavales, son científicos o investigadores que tienen entre 28 y 35 años, o sea, gente que están pensando en marcharse fuera de España para poder seguir trabajando porque tú cuando eres como joven que eres empresario, un tío que apuestas ¿cómo ves cuando eres en este tipo de noticias ¿qué es lo que piensas? Yo veo que hemos perdido una franja de edad de jóvenes muy muy importante, yo creo que los jóvenes que están ahora que están saliendo de la universidad sobre todo hemos perdido una generación, ¿no? Yo cuando salí de la universidad y estuve trabajando por cuenta ajena hasta montar la empresa porque al final pues no sé si es lo que en los datos que aparecen en las encuestas al final cuando eres licenciado necesitas trabajar por cuenta ajena para emprender, ¿no? Cuando trabajas igual, cuando haces una formación profesional tu primer paso igual es el autoempleo y emprendes por cuenta propia antes que un licenciado, ¿no? Pero yo cuando salí de la universidad pues al no existir esta situación actual económica pues las puertas de las grandes empresas, bueno, yo soy ingeniero y lo mismo que es los los investigadores o que son médicos pero también veo por los ingenieros, por los arquitectos, por esta generación que se tiene que salir de España para poder trabajar, ¿no? pero luego ves que vas a países como Alemania o Francia y demás y que tampoco no es oro todo lo que reluce, ¿no? Porque igual vas allí y las condiciones no son tan buenas como se preveía, ¿no? O como tú lo ves desde aquí, ¿no? Sí, pero te refieres al alternador son dos mini-jobs, ¿eh? Exactamente, claro. Que van allí y resulta que no es todo... Pero fíjate con la noticia que te he hecho, fíjate, la noticia es... Es impactante, es impactante porque... En fin, y esto el gobierno no tiembla al pulso, ¿eh? No. Es una cosa... ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo puede ser? Es que además centro de referencia mundial. Es que es que está... Vamos, que les van a abrir las puertas en cualquier sitio para el dinero, está claro, ¿no? Porque ya... Creo que París, Francia ya está diciéndoles, no, no, os preocupéis, venid aquí, que en el centro ocológico internacional este os damos cabida mañana mismo. Pero bueno, al final luego hay que dar también un chapo por investigadores como en este caso Eduardo Anitua, ¿no? Que tienes aquí su centro de BTI que tiene a 300 investigadores, ¿no? Al menos trabajando en BTI, ¿no? Entonces, al final, si lo que... si tienes una persona o un empresario que al final es el que apuesta, ¿no? El que pones todo su patrimonio, pues que menos que una ayuda por parte de las instituciones para al menos mantener lo que tengamos, ¿no? Y perder lo que... que puede ser de cara a futuro puede ser importante. Tremendo. Álvaro Sarralde, te agradezco mucho que hayas venido hasta aquí y ya has estado. Ya has perdido ya los nervios, o sea que si ya te has relajado, al final te has dejado, ¿verdad? Sí. Al final existe y ya ves que no, si es sencillo, o sea, no... Ha sido un verdadero placer. Me quedo con muchas cosas en el tintero, pero como te tendré, te tengo fichado y como a todos los que vais pasando, os lo digo a todos, vais a ir pasando otra vez poco a poco a medida que vayan siendo cosas nuevas y vayamos valorando aspectos de, en este caso, pues del mundo empresarial, del joven empresario, del joven emprendedor. Bueno, pues volverás por aquí y bueno, ya nos conocemos. Igual no yo y a mi sucesor porque al final... Ah, bueno, claro. Claro, porque nosotros tenemos una edad, aquí cuando cumples los 41 años, la regeneración es total. Te mandan tu cartita y dices, has cumplido 41 años, así que puedes seguir perteneciendo a la asociación, pero sin derecho, sin voto, ni voto, pero... nada más, el sindicato empresarial a la vez, ¿no? Bueno, o ya el siguiente paso, ¿no? O la política, quizás, porque muchos de vosotros que paséis por este tipo de carros acabáis en la política. Bueno. Muchos de vosotros, Algunos, sí. Bueno, Álvaro, como presidente de AGEVAS, muchas gracias por acercarte hasta el 2.5 de Gastéis. Muchas gracias. Como siempre, tu casa, lo que necesites, ya sabes, aquí lo tienes, ¿vale? Muy bien. Cuídate, que vale todo bien y suerte, ¿eh? Mucha suerte, ¿vale? Ánimo, también. Ánimo, también. Venga, hasta luego.